El siguiente programa no contiene escena de sexo ni violencia. Se recomienda a la compañía de padres o adultos responsables. ¡Al aire! ¡El show del deporte! A partir de este momento, los invitamos a tratar los temas de interés y lo más importante del deporte, tema y edupar y el cesar con el comentario y el criterio del periodismo serio y objetivo. ¡El show del deporte! Amables televidentes, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por acompañarnos una vez más acá en el show del deporte a través del canal CNC. Como siempre estamos con el concepto y el criterio del periodismo serio y objetivo. Soy Jorge Luis Gil, miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, ACOR. Regreso con ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Esta semana tengo pues el honor, la visita del secretario departamental de deportes, el doctor Alejandro Manuel Pantoja Durán, quien ha sacado pues un poco de su tiempo para venir acá a nuestro canal para que hablemos de su administración, de las actividades del deporte de Bayupar y el departamento del cesar, que básicamente es lo que le compete a esta cartera que viene manejando ya por ya casi dos meses el señor secretario de deportes y le hemos invitado para que nos acompañe aquí. Y gracias, doctor, por sacar un poco de su tiempo. Sabemos de su agenda que está bastante apretada y nos complace con su presencia acá en el show del deporte. Así que muy buenos días. Buenos días, Jorge Luis. Luis, muchísimas gracias por la invitación. Obviamente tenía que venir a este espacio para contarles todo lo que estamos haciendo en la Secretaría de Deportes. El gobierno lo hacemos mejor y enfocados en un propósito que es sacar el deporte de nuestro departamento adelante. Así es, secretario. De verdad, mire, los comentarios en la calle y vamos a ser sinceros y hablar para que usted nos comente el por qué una persona arquitecta de profesión como es usted llega a la cartera del deporte de nuestro departamento. ¿Qué lo motivó y por cómo ha sido una persona ya que no hace parte de la familia, del engranaje del deporte de nuestro departamento, está manejando hoy en día los destinos, las líderes del deporte del departamento del cesar? Así es. Bueno, en el momento que el señor gobernador me dio toda la confianza y puso mi nombre ante los medios y ante toda la ciudadanía y todo el departamento, lo tomé con mucho, fue un reto con mucho profesionalismo y bueno, soy una persona amante del deporte, desde niño jugando en muchas modalidades. Bueno, pienso que uno querer es poder y en este momento enfocado en ayudar y sacar adelante el deporte en nuestro departamento. Un gran reto que me encomendó el señor gobernador, el equipo lo hacemos mejor y toda la Secretaría de Deportes y en este momento pienso que se están viendo los resultados. Llevo dos meses, casi dos meses en el cargo y bueno, los resultados han sido positivos con mucho esfuerzo, dedicación y entrega con las ligas, con los deportistas y bueno, con todo el departamento del cesar. Aunque es cierto, doctor Pantoja, que no es necesario conocer, digamos, o estar en la cuestión del deporte, ser un deportista para hacer las cosas bien. Simplemente, pues, de buena administración, de tener, pues, de saber escuchar, de hacer buena propuesta, de querer trabajar y que ojalá, pues, le den las herramientas, todo el personal del gobierno, lo hacemos mejor, ¿no? Que el señor gobernador lo apoye, le colabore, dándole, pues, los recursos que necesita, que también la Asamblea Departamental apure esos recursos para que las ligas o la Secretaría, en este caso, no tengan los recursos para que puedan los deportistas recibir ese recurso para que puedan trabajar, nombrar los directores técnicos, los monitores en los diferentes municipios, en nuestro departamento, sacar una buena selección, que tengan todas las condiciones, todas las herramientas deben tener los técnicos en las diferentes disciplinas deportivas, ¿no? Apoyar a aquellas que de pronto están un poco menos que otras, porque sabemos, y no es secreto para nadie, que hay unas ligas más fortalecidas que otras. Destacamos el caso del tecondo, de judo, que son las que más glorias y medallas le han dado al departamento del Cesar Doan hace mucho tiempo. Y hay otras que están caídas, en el caso de la Liga de Ciclismo, de pronto también está el fútbol, que no ha resultado porque son deportes de conjunto, pero que con el apoyo del equipo de trabajo que tiene la Secretaría Departamental de Deportes, como el metodólogo que está allá, el licenciado Miguel Arrieta, que lo conocemos y conocemos de su trabajo, ¿no? De su profesionalismo, de su seriedad. Entonces, usted con ese equipo de trabajo seguro que va a salir adelante para que nuestros deportistas y el deporte del departamento del Cesar puedan seguir cosechando triunfos en las diferentes presentaciones que hagan a nivel nacional e internacional. Definitivamente, todo es voluntad. Desde que llegué, eso es lo que tengo, voluntad para servir, para ayudar, para escuchar sobre todo, para escuchar las ligas, arropar las ligas. El primer propósito fue llamar a todas las ligas. Me senté durante dos semanas y donde ellos me expusieron sus propuestas, cómo estaba su situación jurídica, porque quiero aclarar que en este momento no hemos podido apoyar unas ligas porque no han definido su situación jurídica. Tienen unas falencias, tienen que subsanar unas cosas y en el momento que ya entreguen toda la documentación, inmediatamente firmaremos los convenios y les daremos esos recursos para que ellos puedan salir, practicar y todos esos cronogramas que tienen para poder llegar en óptimas condiciones a los Juegos Nacionales el próximo año. Entonces, la verdad es que sí, un apoyo total de nuestro gobernador, de la Secretaría, encontré un equipo de trabajo muy bueno que he venido trabajando y las ligas, la verdad, que están muy dispuestas a trabajar y seguir apoyándonos. Señor secretario, ya usted, pues, en la reunión que tuvo con las ligas, ¿qué conclusión saca usted cuando ya habla con cada uno de los dirigentes o de los directivos de cada liga, no? Me imagino que se reunió individualmente con cada uno, no? Sí, señor. Fue unas reuniones individuales con los presidentes de liga donde les pusimos todo lo que queríamos en este año, donde vamos a apoyarlos. Hay unas ligas que no tienen entrenadores o no tienen monitores y la idea es que todos queden con un monitor y un entrenador de parte del departamento del Cesar, de parte del gobierno departamental, de parte de la Secretaría de Deportes. Y, bueno, a todas las ligas les digo que, por favor, lleven toda la documentación, que queremos ayudarlos, que ya se está finalizando el año y lo que queremos es, iniciando el próximo año, inmediatamente firmando los convenios para que ellos puedan entrenar, tener esos semilleros de deportistas y llegar en óptimas condiciones a los Juegos Nacionales. Podemos saber, señor secretario, cuántas ligas están más o menos en ese proceso, están quedadas, están en duda, todavía no han entregado la documentación que tienen el reconocimiento deportivo, de pronto ya ha vencido, y tienen que quedar también, pues, legalizadas, ¿no?, con convenios anteriores que han hecho con la gobernación del Cesar. Por presentar sus documentos. Sí, señor. Tenemos alrededor de ocho ligas que no han entregado la documentación. Con mi equipo de trabajo estamos prestándole toda la asesoría con los abogados para que ellos puedan subsanar esos problemas. Ya hemos firmado con más de 17 ligas. En este momento ya llegó el reconocimiento de la de boxeo, donde estamos armándole unos rines, y en próximos días vamos a entregar el Coliseo de Combate Oscar Muñoz a cuatro ligas, que son tecondo, judo, karate y boxeo. A cada una les vamos a entregar una oficina, y, bueno, ya pueden iniciar las prácticas en ese Coliseo de Combate. Aprovecho la oportunidad, Jorge, gracias por la invitación, que este fin de semana vamos a tener un torneo departamental de tecondo en el Coliseo de Combate Oscar Muñoz. Cuando se dice, pues, departamental, van a venir, digamos que no todos, pero la mayoría de los departamentos a participar acá, a ayuparse a tocar la sede para este torneo departamental. Los municipios. Los municipios, sí, sí. Los municipios están, van a venir muchos competidores, vamos a tener un show muy lindo, el viernes inicia la inauguración, y van a competir, el viernes tenemos un show de los niños, y sábado y domingo combates. ¿Esto va a ser en qué categoría, secretario? Todas las categorías. En todas, todas las categorías que tengan. Vamos a tener a Oscar Muñoz en este momento también participando, sí, señor. Es importante porque Oscar Muñoz, pues, es, digamos que es la persona a seguir, es un ícono del deporte de nuestro departamento, es referente para el tecondo y como deportista, que es de alto rendimiento, de competencia, una persona consagrada a su disciplina, que lo ha hecho muy bien, que ha sido una persona que desde muy niño se dedicó al deporte, que sacrificó muchas cosas, de estar por ahí jugando, de estar divirtiéndose, de estar tomando, en fin, de hacer trago, ¿no? Se dedicó al deporte y ese sacrificio vale porque la verdad que él lo ha demostrado, es una persona que ha recogido los frutos que sembró en este trabajo, en estas luchas que tiene él como deportista de alto rendimiento y máximo esa medalla olímpica que le entregó a Colombia, la primera medalla de tecondo que logra nuestro país en las manos y en los pies de Oscar Muñoz en su combate ya en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Así que es importante y eso nos enorgullece, de verdad, tener un deportista joven con ese talento serio, trabajador, dedicado a su oficio, como persona que es un referente que lo hemos cansado de decir y máximo no ha sido en vano que Oscar Muñoz siete veces consecutivas, creo que usted no se tiene conocimiento, no ha sido el mejor deportista del Cesar que lo ha elegido la Asociación Colombiana de Proyectos Deportivos Acor Regional Cesar. Siete años consecutivas y no ha habido otro deportista que lo haya llegado siquiera ni a seis. Entonces ahí demuestra el reflejo de lo que Oscar Muñoz ha hecho por el deporte de nuestro departamento, por Colombia, y cuando escuchaban otra vez que el deportista del año del Cesar, Oscar Muñoz, pues de pronto las personas que no saben cómo es la elección, cómo son las cosas. Otra vez, Oscar Muñoz, ya eso está repetido, deben dárselo a otras personas, ¿no? Pero aquí no se trata de dárselo a otras personas. Esto es por mérito. Usted sabe que hay una ordenanza de la Asamblea Departamental que hay que cumplir en el ciclo olímpico y Oscar Muñoz se lo ha ganado porque ha venido, le repito, trabajando, demostrando, pues, los resultados a nivel nacional e internacional y eso le ha hecho mérito a Oscar por siete años consecutivos ser el mejor deportista del departamento del Cesar por las medallas que ha ganado a nivel internacional, nacional, y eso, pues, lo llevó a él a subir al podio siete veces de manera consecutiva. Vamos a unos breves mensajes. Ya regresamos con más. Nos acompaña el doctor Alejandro Manuel Pantoja Durán, quien es el secretario departamental de deportes de nuestro departamento. Ya regresamos. Deportivo Tudato Publicidad, impresión, sublimación de alta calidad, impresión digital, bordados, todo en estampados, uniformes e implementos deportivos y escolares, teléfono 5709910, celulares 315-758-2032 y 315-727-5908, calle 17, número 980, Deportivo Tudato Publicidad. Esta edición especial va a cuidar el medio ambiente y siempre lo tendrán presente, señores, aquí el Cesar. Taller óptico visión real, una mirada perfecta, lentes formulados y de contacto, monturas, gafas deportivas, accesorios y repuestos. Estamos ubicados en la carrera séptima, número 16A52, local 59, Centro Comercial Unicentro. Contáctenos al 301-529-1702, taller óptico visión real, una mirada perfecta en Valledupar. Línea vital de la gobernación del Cesar, ¿en qué podemos ayudarle? Si necesitas apoyo emocional o requieres ayuda psicológica, llama a la línea 125 sin costo, desde tu fijo o celular, a cualquier hora del día o de la noche. Línea 125, estamos dispuestos a escucharte. Lo hacemos mejor. Regreso con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos originando en directo desde el Estudio 1 del canal CNC para los municipios de Manaure, La Paz, San Diego, a través de la frecuencia 2 de Digital, también para Pueblo Bello, en el Cable Nevada por la frecuencia 2, en La Loma y el Paso por la frecuencia de Tecnopaso, en Manaure por la frecuencia 15 de Cable Manaure, en Codasi por la frecuencia 41 de Digindet, y también en Chiriguaná por la frecuencia 15 de Cable Chiriguaná Digital, en Bosconi, el Copey por la frecuencia 15 de Cable Guajira. Me acompaña esta semana el doctor Alejandro Manuel Pantoja Durán, secretario departamental del Departamento del Cesar. Y está aquí, ha venido para que hablemos, estamos hablando de las actividades de las ligas, de la situación jurídica, cómo están nuestras ligas, acá en el Departamento del Cesar, y que también, pues, de conocimiento, ¿no?, para que todas las personas y los dirigentes de las ligas sepan de que la Secretaría de Deportes no le ha negado recursos a algunos, porque eso por ley así debe ser. Todas las ligas deben de estar al día, legalizadas con toda la documentación, para que puedan recibir recursos del departamento. Si no, esto le va a causar, lógico, serios problemas jurídicos, al secretario y a todas las personas de la gobernación. Y nadie quiere meterse en problemas, lógico. Entonces, las ligas deben de entender, porque eso no es nuevo, eso es de toda la vida, sí o sí, y en todo Colombia y creo que en todas partes del mundo, para recibir recursos del Estado, tienen que cumplir con unos serios requisitos, para que puedan ellos recibir esos recursos y puedan trabajar. Así que el llamado desde el show de deporte a todos los amigos dirigentes de las ligas de nuestro departamento, que por favor traten de legalizar todos los documentos que tengan, ponerse al día, para que puedan recibir los recursos del departamento, de nuestro departamento del Cesar. Señor secretario, hablemos un poco de este torneo que viene realizando acá la gobernación del Cesar de Microfútbol, o Fútbol Sala. ¿Esto se está realizando básicamente en qué categoría y en todo el municipio de Bayuparro, cierto? Sí, señor. Este campeonato empezó hace 15 días. Desde mi llegada, lo primero que me encomendó el señor gobernador fue, quiero ver en todas las canchas, en las seis comunas, la gente divirtiéndose. Esto más que todo es para que sea un campeonato sano, donde los niños, los padres puedan acompañar a los deportistas, donde se cree un ambiente familiar, donde sabemos cómo está la sociedad en este momento, y queremos que los niños se encarrilen por el camino del bien, por el deporte, que tengan una vida sana, una mente sana. Y bueno, estamos en las seis comunas, iniciamos ya el campeonato, es masculino y femenino, mayores de 17 años, donde están participando alrededor de mil deportistas, donde tenemos las categorías masculinas y femeninas, y donde hemos venido desarrollando ya este campeonato de microfútbol. El día 9, el día 9 de septiembre, viernes, retomamos nuevamente los partidos en la cancha de Garupal. ¿Se está realizando esto? ¿Cómo es la mecánica del torneo, doctor? Disculpe. ¿Una S semanal? No, estamos... ¿O estos los días hay juegos? Casi todos los días tenemos juegos. Casi todos los días tenemos juegos. Estamos sacando el cronograma y la programación en la página de Ser Deportes y en la página de La Liga. Y bueno, comentándole e informando siempre a todos los periodistas para que estén al tanto de esta información y haciendo presencia la Secretaría de Deportes en cada uno de estos partidos. Los partidos se están desarrollando en todas las canchas de Garupal, ¿cierto? Sí, señor. Hicimos un recorrido y estamos en todas las comunas, en las canchas que están mejor dotadas en el momento, con buena iluminación, y que sean unos puntos muy importantes donde puedan congregarse muchas personas y tengamos mucho público. Que eso es lo importante, que se cree un ambiente diferente, de paz, de armonía, de mucha tranquilidad y recreación, que es lo que quiere el señor gobernador. ¿Los partidos son únicamente de noche o también son de día? Los partidos son de noche, a partir de las seis y media, porque tenemos muchos deportistas que están laborando, entonces le damos el lapso hasta las seis y media donde inician todos los partidos. Ajá, bien. Bueno, esto es importante, ¿no? Porque haya, pues, recreación, deporte, que tengan las personas ocupadas haciendo actividad física y que también la comunidad tenga, pues, la oportunidad de recrearse, porque esto es libre, las entradas, no se está cobrando absolutamente nada para que puedan asistir a las diferentes canchas de Valle del Par a presenciar este torneo de microfútbol que está organizando la Secretaría Departamental de Deportes en nuestro departamento. Vamos a unos breves mensajes y ya regresamos con más en el show del deporte. ¡Gracias! 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 Y ya para terminar el doctor Pantoja, para lo que queda de este trimestre ya del año 2022, ¿qué tiene programado ya pensado ser la Secretaría de Deportes? Bueno, como le dije, iniciando esta entrevista, arrancamos este fin de semana con un campeonato de tecondo, vamos a organizar un tema de boxeo al parque, donde vamos a llevar unos rines de boxeo móviles para los diferentes parques en el municipio de Valledupar para que nos acompañen. También tenemos, estamos organizando un tema de una maratón, estamos organizando unos campeonatos de béisbol, de softball, atletismo, bueno, en fin, son muchas cosas que tenemos en este momento en mente y de aquí a finalizar el año serán muchas sorpresas que vienen y yo sé que en este momento con estos escenarios deportivos que nos dejaron los Juegos Bolivarianos, que nos dejó la administración departamental, lo que quiere el señor gobernador es ponerlos en funcionamiento, estamos próximos a abrirlos, que nos los entreguen los contratistas para que todos los deportistas puedan desarrollarse, puedan practicar sanamente y puedan hacer uso muy responsable de estos escenarios deportivos. No está de más preguntarle, señor secretario, con varios, digamos, escenarios deportivos que no se entregaron o no se terminaron en su totalidad para los Juegos Bolivarianos, ¿le siguen trabajando? Claro que sí. Esa responsabilidad que tienen los interventores, el contratista. Claro que sí, en este momento siguen trabajando, tengo una reunión esta tarde con uno de los contratistas que ya nos van a hacer entrega de unos escenarios deportivos. Créanme que somos unos veedores de estos escenarios deportivos para que los contratistas nos los entreguen en óptimas condiciones para que posteriormente la Secretaría de Infraestructura reciba, nos los entregue y podamos hacer uso responsable de estos escenarios deportivos. Desde luego que la gobernación, pues, a los escenarios que le competen por parte del departamento le va a hacer entrega a las FICAS para que ellos lo administren o lo va a tener a su cargo la Secretaría. Bueno, en este momento estamos trabajando para que la Secretaría pase como instituto, nosotros poder tener el control de todos los escenarios deportivos y claro que sí, vamos a firmar unos convenios con las ligas que son las que realmente tienen el manejo de cada uno de los deportistas para que puedan hacer uso responsable de estos escenarios deportivos. Muy bien, la verdad pues es importante, ¿no? Y bueno, nos gustaría de verdad que tener esos escenarios deportivos activos para que los deportistas lo puedan utilizar y no que lo tengan guardado porque también sin uso se deterioran también los escenarios. Una casa que esté abandonada, que esté cerrada, si no se hace mantenimiento, se va a deteriorar, por supuesto que sí. Entonces, ojalá Dios quiera pues que los contratistas, los interventores que están en estas obras puedan terminar estos escenarios para que se lo entreguen a la Secretaría de Infraestructura, el Departamento del Cesar, para que ellos puedan, sí, así igualmente pues entregarse a las diferentes ligas de nuestro departamento. Y para terminar, este doctor Pantoja, ¿cómo va la cuestión del Instituto Departamental si ya lo aprobó la Asamblea? ¿Cierto? Entre sus tres debates, como manda la ley, ya eso está aprobado y ¿cuál es el paso seguir para que ya funcione como Instituto Departamental? Bueno, ese es un objetivo que en este momento ya le estamos trabajando. Créame que muy pronto, antes de finalizar el año, tenemos, tendremos el Instituto de Deportes en nuestro departamento. Es una muy buena noticia porque vamos a tener un contacto permanente con las ligas, con los deportistas y donde vamos a tener una autonomía para poder agilizar los procesos que yo sé que ha sido un poquito una piedra en el zapato, pero bueno, lo que queremos es mejorar y con el Instituto las cosas van a mejorar, definitivamente. Es mucha diferencia porque se evita mucha tramitología. Ya va a ser un Instituto totalmente autónomo, independiente, con autoridad presupuestal, de nómina y de todo. No tiene que pedir permiso a la Secretaría Departamental de Deportes, buscar esos intermediarios, que hay que pasar a la Secretaría General, que después a la Secretaría Hacienda, en fin. Aquí el Instituto únicamente es autónomo de su presupuesto para tomar decisiones también y va a ser mucho más rápido, más práctico para las ligas y también para la misma Secretaría, para la misma instituto. De una vez aquí está esto, asignado estos recursos, ustedes tendrán que presentar los documentos también para poder hacer los siguientes convenios con las diferentes ligas departamentales de deporte. El llamado que le hacemos nuevamente desde el show del deporte y que le ha tenido la voluntad el señor secretario, el doctor Alejandro Manuel Pantoja Durán, es que las ligas se pongan al día, que o se organicen, que hay muchos documentos que están pendientes de convenios anteriores, porque tengo conocimiento personalmente que sí, que hicieron unos compromisos que recibieron los recursos de la gobernación, son recursos del Estado y tienen que entregarle los soportes, tienen que legalizar esos convenios para que puedan recibir el próximo convenio para seguir trabajando. Ya este año prácticamente se está terminando, ya se está bajando el telón, ya hasta las federaciones también están a punto de cerrar su ciclo con las ligas y yo no sé si podrán pues terminar ustedes las ligas de presentar, de legalizarse este año, pero ojalá lo hagan para que inicien el 2023 de una vez ya y reciban los recursos del principio de año para que puedan seguir trabajando. Doctor Pantoja, muchas gracias por venir al show del deporte, sabemos de su agenda apretada, que ha hecho usted un esfuerzo por venir aquí, por acompañarnos y estaba yo en hora de invitarlo para que estuviera acá con nosotros hablando de deporte, lo que más nos gusta, el deporte. Sí, muchas gracias de verdad por tenerlo acá, por visitarnos a nuestros estudios, a nuestro programa del show del deporte. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la Secretaría está con las puertas abiertas, como usted lo mencionó, a las ligas que faltan por legalizar, los invito que agilicen los procesos para ver si logramos entregarle unos recursos antes de finalizar el año, si no el próximo año, iniciando el 2023, es un reto iniciar los procesos para firmar esos convenios, para no tener ningún retraso. Y bueno, las puertas abiertas, muchísimas gracias por la invitación, por acá estaré informándole todo lo relacionado con el deporte y los diferentes proyectos que vamos a presentar en el departamento, lo hacemos mejor. Muchas gracias, la verdad que no es la primera, ni tampoco espero que sea la última, ¿no?, de que vengan aquí a visitarnos para que sigamos hablando de deporte, cómo van las ligas, que al fin ya la próxima llegada suya aquí sea para decir que ya todas las ligas están en día, que ya entregaron su documentación y que vamos a seguir trabajando con más ligas cada día, porque es importante, entre más participación haya de liga de nuestro deportista, vamos a tener más triunfo, más medalla de nuestro deportista, así que es importante. Muchas gracias, autor de verano, por estar aquí con nosotros en el show del deporte. Él es Alejandro Manuel Pantoja Lugrán, pasó en el show del deporte. A todos ustedes, muchísimas gracias por abriendo las puertas de sus hogares, por permitir ya nuestra señal hasta allá, y seguimos con ustedes, la verdad para la próxima la invitación que estamos acá en el show del deporte. Para tener en cuenta, el que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera, muere lentamente quien no viaja, quien no lee. Muchas gracias a todos ustedes, la invitación para la próxima semana, para un espacio más del show del deporte.